Atención Valledupar porque mañana jueves más de 50 barrios correspondientes a las comunas 3 y 4 de Valledupar se quedarán sin el servicio de agua por más de 32 horas, esto con el fin de poner en marcha el nuevo tanque de almacenamiento del preciado líquido. Así que a recoger agua señores. La suspensión será de alrededor de 32 horas para realizar empalme concerniente al funcionamiento del tanque de almacenamiento de agua potable. Haciendo los últimos esfuerzos para poner en funcionamiento el nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, este jueves 17 de junio la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar S.A.S.P., suspenderá el servicio de agua durante aproximadamente 32 horas en los barrios correspondientes a las comunas 3 y 4. Esta magna obra es considerada como el segundo tanque más grande del país. Fue realizado con recursos del Gobierno Nacional directamente del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de FINDETER. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, manifestó Hemos autorizado una suspensión como muestra de apoyo a la Administración Municipal que dirige el alcalde Melio Castro a la puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento que beneficiará a la ciudad de Valledupar. Esta suspensión es necesaria debido a que el contratista a consorcio OSA Valledupar, encargada de la construcción del tanque de almacenamiento de agua potable, realizará la conexión de la nueva red matriz de 36 pulgadas para reemplazar la tubería existente de 28 pulgadas y reforzarla en otro punto. Los trabajos se harán en la carrera 38 con diagonal 10. En este tiempo también se realizará el llenado del tanque de 20.000 metros cúbicos para hacer las correspondientes pruebas de estanqueidad, esto bajo la supervisión de la Interventoría Consorcio Interacueducto 2017 y el acompañamiento técnico de Endupar. La empresa invita a todos los usuarios a abastecerse del líquido vital para que no tengan inconvenientes y ofrece disculpas por las molestias presentadas. Los barrios afectados serán los siguientes. Comuna 4. Jorge Dangón, Los Caciques, Los Fundadores, Sabanas del Valle, Casimiro Maestre, Manantial, Edgardo Pupo, Villa Corelca, El Cerrito, Álamos 1, Álamos 2, 3 y 4, María Camila, Villa Miriam, Francisco de Paula Santander, Villaluz, El Hogar, Villa Taxi, La Victoria, El Progreso, Cicerón Maestre, Buenavista, José Antonio Galán, Urbanización Tobías Daza, Villa Algenia, Limonar, Maruamaque, La Floresta, Valle Hermoso, San Marino, Ciudadela 450 años, 8 de Diciembre, Villa Magdala, Lindaraja, Las Acacias, Jericín, Populandia, Parque de la Pradera, San Jerónimo, Girasoles, El Rocío, Trinidad y Villa Dariana, etapas 1 y 2. Comuna 3. Primero de Mayo, San Martín, Villa Leonor, Valle Mesa, 7 de Agosto, Los Álamos 1, Villa Olga, San Francisco, El Prado, Rueda, La Manuelita, La Felicidad, Villa Fuentes, El Oasis, Don Carmelo, Mareigua, El Rincón de Ciruma, Altos de Ciruma, 25 de Diciembre, OGB, Mayales Aeropuerto, La 27, Nuevo Milerio, El Páramo, Villa Jaidid, Nando Marín, Lorenzo Morales, Parques de Bolívar, Leandro Díaz, etapas 1, 2 y 3. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.